Y largue ya adelante, largue medio trabadita de mano, pero ahí no me hizo diferencia y ya me vengo ya con una diferencia grande. ¿Tiraste algunos chielitos, no? Sí, tengo algunos chielitos porque era un tiro largo. La verdad que sí. ¿A quién se la va a dedicar la carrera esta? Y se la dedico al Ariel Chiena que confía en mí, así que de nuevo. ¿Te queda alguna otra carrera más? Sí, me quedo una otra carrera, así que esperemos que siga los chiles. Bueno, espero que vengan los triunfos nuevamente. Ojalá, ojalá. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos.